El día de ayer en horas de la tarde se registró un lamentable hecho donde dos pequeños, uno de tres años y el otro de cuatro, cayeron desde un tercer piso aquí en el distrito de Chilca. Ambos fueron trasladados de emergencia hasta el hospital El Carmen, lugar donde se le brindó los primeros auxilios. Sin embargo, Dylan tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica debido a que la gran hemorragia la cual había sufrido. Lo lamentable después de ello también es que mientras ayer sus padres buscaban retirar sus restos, el sistema del acta donde se registra el acta de defunción no funcionaba. Ellos estaban hasta altas horas de la noche esperando justamente que puedan activar este sistema de registro de acta de defunción. Posterior a ello, les pedían al hospital que puedan devolver ocho unidades de sangre, lo cual la Dirección Regional de Salud ya se ha pronunciado y ha mencionado que no va a ser necesario. Pero lo que necesitan hoy en día, lo que necesitan en estos momentos es que justamente puedan ayudarlos para poder encontrar un nicho o pagar un nicho para darle cristiana sepultura a Dylan. Sobre las unidades de sangre nos han exonerado, gracias al doctor Zúñiga, director de un nicho, señorita. Justamente quizás, contrario, quizás con algún apoyo económico. Sí, señorita, cualquier apoyo, como dice, bienvenido, le doy gracias a todas las personas que nos apoyarían. Muchísimas gracias, estaría agradecido de corazón, señorita. Ahora, ¿a qué número podrían comunicarse las autoridades o las personas que puedan apoyar? Al número que se pueden comunicar para un apoyo, señorita, comunicarse nomás al 967-873-316, señorita. Señor, este lamentable hecho es algo que no se desea sin duda alguna a alguien. Ha perdido a su pequeño, Dylan. Quizás algo que quiera recomendar a los papás porque ha sido un suceso de un momento a otro, un descuido quizás de unos segundos que ha terminado en esto. Sí, señorita, como dice, nosotros de padres tenemos toda la responsabilidad, pero como dice, el hecho que había pasado no es porque nosotros deseamos para ellos, sino que nosotros deseamos una mejoría para todos ellos, que son pequeñitos. Ellos necesitan cuidado, como dice, de los padres y de todas las personas mayores, ¿no? Porque ellos no saben lo que hacen, no conocen el peligro. Y como dice, si quería recomendar a todos los padres, a todas las mamitas, por decir, ¿no? Que le tengan bastante cuidado a todos sus hijitos pequeños. Hasta de grande también puede pasar cualquier cosa. Nadie, estamos libres de cualquier peligro, de cualquier situación de esta manera, señorita. Como dice, ¿no? Este, doy gracias, como dice, una recomendación para todos, ¿no? O sea, que cuiden a sus hijos, que no descuiden en ningún momento para nada. Dylan estaba jugando en el tercer piso. ¿Cómo sucedió? Porque se menciona de que lo habían dejado comiendo una merienda y que después había estado jugando con su primita. Sí, este, yo estuve trabajando en la parte de arriba del tercer piso, en la azotea, y entonces, este, yo les he dejado abajo en el cuarto. Este, y como hacía frío, el piso es de cemento, y entonces como hacía frío me dice, papito, quiero salir, quiero ir arriba, 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 porque ellos, como dicen, se han acostumbrado a jugar arriba porque hace sol, reciben directamente la calor del sol. Y entonces yo lo que dije, le subí para arriba, a los dos con mi sobrinito. Y en ese momento, como dicen, viene un paisano del pueblo, al frente de la avenida, me dice, así que hay una encomienda para que vengas a recibir. Entonces, este, yo les dejé mi cocina esterrado. Entonces, este, les dejé dando una mandarinita, y a mi hijito, como es mi hijito, entiende, le dije, hijito, no vayas a salir, ahorita voy a venir. Y mi hijito me dice, ya papito, me dice. Entonces yo salí corriendo, dándole la mandarinita al peladito, salí corriendo a recoger la encomienda. Entonces, el caso, el hecho había pasado en el tercer piso. Y tengo sótano abajo, también un cuarto alquilado. Y entonces, este, ahí estaba estudiando mi hijito, el segundo. Y entonces, él estudia turno tarde. Y entonces, este, me fui a decirle a él que se aliste para que se vaya a la escuela, porque ya se estaba haciendo tarde. Y entonces, ya papito, me dice. Y entonces, en ese que estoy subiendo para arriba, para el segundo piso, mi hijito, el mayor, me dice, papito, mi hermanito se ha caído. Entonces, desesperado, fui a verla a la azotea del otro lado del vecino. Mi hijito estaba bien tendido en el piso, señorita, con el cerebro todo desparramado. Es una desgracia, lamentablemente, señorita. Señor, es una situación muy complicada poder afrontar lo que se viene posterior a ello, porque ahora es una ausencia. Pero, también su primito cayó del tercer piso. ¿Cómo está él? ¿Sabe quizás algo de su sobrinito? Sí, señorita. Este, los dos habían caído del tercer piso. Yo, no sé, no sé en qué estado habrán caído, en qué situación habrán caído, pero mi hijito estaba bien grave. Lo que le encontré a mi sobrinito, nomás, dando la vuelta en el piso, diciendo, y cuando me dio, dijo, papi, me dije, entonces, los he recogido a los dos y los llevé de emergencia al hospital Carmen, señorita. ¡Gracias! ¡Gracias!